Bianca y Camila, dos de las mejores voces del programa, se enfrentan en uno de los lockouts más parejos. ¡Bianca! ¡Bianca, Camila! ¡Véngase! ¿Quién quiere empezar? Hay momentos donde tú haces como que estás haciendo así pero me pasó un poquito que lo hiciste como que full dentro de la canción. One, two, three, five, three, lo haces así, one, two, three, y tratar de cuando estés haciendo el performance vayas caminando por todo esto y las miradas que son como de reojo así. En el coach me fue muy bien, me sirvió mucho más allá de lo vocal, los consejos que te dan también en la puesta, en cómo estar... ¡Bianca! ¡Eres gracia buena! Muchas gracias. Bianca, le dijimos, trae la esencia de esta canción a tu performance. Obviamente esto era un ensayo y es un poquito extraño hacerlo ahí en el ensayo con un estudio vacío, ¿no? Pero ya el momento de que prendan las luces, etc., y las cámaras, estoy seguro que ella va a lograr conseguir ese lugar. Cada mañana en solos en la calle al despertar. ¡Guau! Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. Me va a extrañar la he escuchado yo más veces que mis canciones. La he escuchado desde que soy niño, entonces poder escuchar una versión que realmente me sorprenda es difícil, y ella lo logró. La verdad es que estoy muy emocionado por lo que van a hacer aquí. ¿Por qué ustedes dos son así? ¿Por qué no hacen esto? En ti, soy feliz. Las quiero. Feliz feliz. Muchas gracias, de verdad. Bianca y Camila, este knockout es complicado porque son dos canciones completamente distintas que invocan distintos sentimientos. Agradezco eternamente a todos y, bueno, sobre todo a la vida, al universo y a Dios que me dio esta oportunidad de vivirlo, que es inolvidable. ¿Qué quiero que pase cuando salga al escenario? Disfrutar. Y es un juego, que sea lo que tenga que ser.